Urgida en el agua purificadora, envuelta en un lago río inmaculado, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el paraíso. Hacéme de este contero, arrastrándolo, y acógete al paraíso, y en tu cielo, 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 y en tu cielo. No, no, no. Sertembre 30, 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El paciente que me mató ese día, y esa noche la ciudad de Raccoon City fue extrañada, gracias a las bioweapons creados por Umbrella. De alguna manera me dejé, pero demasiados otros no son tan suerte. Yo me pregunté después de ir a un programa de gobierno secreto, no es que tenía una opción. El entrenamiento, la punición de misión, casi me mató, pero al menos me dejó mi mente de todo. Si podía solo olvidar lo que sucedió esa noche, la dolor, incluso por un segundo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Creo que esto es todo. ¿Te has bebido el bar entero? You smoke? ¡Vaya sitio más tétrico! Eh, ¿hay alguien ahí? ¿Qué? 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 ¿Qué?